El próximo 6 y 7 de junio, Nuevo León será sede del Americans Mobility of the Future, el primer evento en Latinoamérica dedicado a temáticas de movilidad del futuro, transportación inteligente, infraestructura y logística sustentable, según anunció el gobernador Samuel García. El día de hoy queremos anunciar un evento de primer mundo, que vengan a Monterrey, Nuevo León el 6 y 7 de junio a Mobility of the Future, que espero este sea el primero de muchos años que seamos la sede en esta materia tan importante que es la electromovilidad.